El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre, décimo quinto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de hoy nos habla de... A ver, ¿alguno quiere decirme de qué nos habla el Evangelio? A ver, vamos a ver, catequesis para ustedes. A ver, ¿de qué habla el Evangelio el día de hoy? El Evangelio habla, fíjate, vamos a ver, van a darse cuenta que habla, habla de un fuego, de un loco y de un sacerdote. ¿Qué les parece? Algunos están diciendo, padrecito, usted está loco, ya, tanto fuego que ha visto en su parroquia. Pues habla de esto el Señor, fíjate. El Señor habla que eligió a unos doce. Esos son sus sacerdotes el día de hoy. Somos los sacerdotes, los apóstoles del Señor. Y habla el Señor, efectivamente, de un fuego. Y que los apóstoles son incendiarios, incendiarios. Tampoco crean que yo he incendiado la iglesia, para llamar la atención, cuidado. El padrecito no tiene esa locura. Pero sí habla de otro fuego, fíjate. Dime si no es un fuego esto que dice Jesús. Y no es un incendio el que la iglesia ha provocado desde hace dos mil años. Jesús envió a sus apóstoles y les dijo, ven, den de comer. Cuando se le acercaron a Jesús, sus apóstoles, le dijeron, Señor, mira, tres mil personas te están siguiendo y no hay para comer para esta gente. Y Jesús les dice, den de comer ustedes. Cuando Jesús los envía el día de la ascensión a los apóstoles, le dice, id al mundo entero y prediquen el Evangelio. ¿Y qué era predicar al Evangelio? Lo que hacen aquí. Curar a los enfermos. Dar de comer a los hambrientos. Sembrar ese fuego de la caridad. Eso es lo que Jesús quiere de sus apóstoles. Por eso, fíjense, les dice, van a ir a dar de comer a los pobres. Van a sanar a los enfermos. Van a guiar a los ciegos al camino de la luz. Van a enseñar el amor de Dios. Pero ustedes lo van a hacer de una manera loca. Porque, dime, si no es una locura, tú tienes que ir a dar de comer. Tienes que sanar a los enfermos. Llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Todos los días. Y Jesús les dice, pero no van a tener sino un bastón. Y no van a llevar ni pan en el bolso, ni alforja, ni siquiera, ven, sencillo. Apenas con las sandalias y sin túnica de repuesto. Si los apóstoles son locos incendiarios, Jesús es el mayor incendiario. Un loco de la caridad. Un loco porque ama con locura. Es lo que nos ha dicho el Santo Padre también con otras palabras. Ahora que ha venido, ustedes lo han escuchado. ¿Qué ha dicho el Papa? El Evangelio es una revolución. Una revolución. Y es una revolución no con armas. No con dinero. Es una revolución de la fe. Porque se cree en ese amor grande. Y es una revolución en el amor por esto. Porque amas al prójimo con el amor que Dios te ama. Eso es lo que es el Evangelio el día de hoy. Por eso, fíjate, el gran tesoro de los apóstoles y por lo tanto el gran tesoro de los sacerdotes es aquello que le pasa a San Lorenzo Mártir. San Lorenzo Mártir es del siglo IV, siglo V ya, prácticamente. Y entonces creían que la iglesia también entonces tenía mucho dinero. Y el emperador pagano empieza a perseguirlos. Y sabían que San Lorenzo, diácono, era un hombre de autoridad en Roma. Lo cogen preso y le dicen, ahora, si no nos entregas todas las riquezas de la iglesia, te matamos. Y San Lorenzo, que era valiente y muy irónico, le dice, muy bien, voy a traerles, yo salvo mi vida, les voy a traer toda la riqueza de la iglesia de Roma. Y que hizo San Lorenzo, al día siguiente, una turba de pobretones a las puertas del emperador. Y le dice, esta es la riqueza de la iglesia, los pobres, porque la iglesia no tiene nada. Esa es la riqueza. Es lo que Jesús dice a sus apóstoles, vuestra riqueza va a ser los pobres y ustedes pobres para hacer el bien, para sembrar ese amor. Y dos mil años, queridos hermanos, dos mil años. Miren, nosotros estamos ahora a las puertas de esta gran fiesta de la caridad, que es la telemisión. Nuestro padre Molina, ¿qué nos inculcó a nosotros? Eso mismo. Nos decía alguna vez, la caridad es ingeniosa. Cuando uno ama a alguien, es que se lo ingenian. Saca lo que no puede sacar. Eso es el amor. Yo quisiera que todos ustedes, no solamente ustedes que están aquí, también, ¿cuántos están viendo la tele? ¿Sí o no? ¿Cuántos están viendo la tele? ¿Cuántos están viendo la radio? ¿Están escuchando la radio? Urge esta revolución que nos dice el Santo Padre. Este amor grande, ese amor comprometido. Porque estamos asistiendo, estamos viviendo en un mundo que se está enfriando más y más. Un mundo que se está haciendo cada vez más egoísta. Un mundo que cada uno está pensando en él, en él, en él. ¿Y qué está pasando? Estamos asistiendo a unas vidas en que se están poniendo murallas entre ellos. Tanto sufrimiento por el egoísmo. Y Jesús no quiere eso. Jesús por eso manda a sus apóstoles para esto. Para sembrar este amor, para suscitar en el corazón de todos este amor. Y los quiere por eso desprendidos. Sin pan, sin alforja, sin dinero, sin túnica de repuesto, sin sueldo. Sin nada. Sin nada. ¿Por qué? Porque quiere Jesús que sus apóstoles muestren al mundo entero que hay un Padre que cuida. Y un Padre que cuida a través de ustedes. Fíjense, ha ocurrido este percance. Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Saben o no saben lo que pasó? A ver, ¿quién no sabe qué pasó hace dos días? ¿Quién no sabe? Levante la mano. Todos lo saben, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Eso, pues se nos quemó casi en la parroquia, ¿no? Casi se nos quema. Son cosas que pasan, accidentes que le pasa a cualquiera. Pero bueno, ya alguno me decía, Padre, cuidado, usted ha hecho así la propaganda de la telemisión. No, no, el Padrecito no hace esas propagandas. Es un accidente que nos pasa a todos. Pero fíjense, qué bonito el Evangelio. Qué hermoso, qué hermoso. El Evangelio siempre es constructor, constructor. Y dice aquí, él termina el Evangelio. Y ellos salieron a predicar. Y echaban demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La caridad echa a los demonios. Nuestro Padre Molina nos decía, nosotros no podemos hacer, eso no es lo normal, que hagamos esos milagros aparatosos de echar demonios. De repente que resucite su muerto. Pero el milagro grande que ha hecho siempre el cristiano de verdad, decía, es eso. Es la caridad. Es el amor. Él es sentarte con el pobre. Haciendo todo lo que tú puedas para levantarlo. Es el mejor sello del amor de Dios. Porque es fácil decir, Dios mío, yo te amo. O fácil decir incluso al pobre, decirle, enseñarle el catecismo. Enseñarle la Biblia. Es fácil. Porque das dos horitas y le enseñas la Biblia, le enseñas lo que dice el catecismo, le enseñas lo que es el cielo, que Dios le ama. Eso es fácil. Pero si el pobre se queda pobre y tú sigues bien, eso no está bien. Porque el amor se muestra cuando tú te comprometes con el pobre. ¿Cuántos hay que trabajan así? En la iglesia, uf, ejércitos de personas en tantas instituciones que se han levantado para hacer el bien. Pero también nosotros, aquí con un grupo de personas, la telemisión busca hacer eso. Por eso les pido, hoy día vamos a rezar para que esa fiesta de la telemisión del próximo domingo sea una verdadera fiesta del amor de Dios. Concreto hacia el prójimo. Un amor verdadero. Si amamos a Dios toda la vida, todos los días, no podemos excluir al prójimo de nuestro corazón. No. Así, queridos hermanos, con el amor, así se aleja o se echa de este mundo al demonio. Al demonio. Y decía el Padre Molina, esos son los milagros que podemos hacer. Esos son los diablos que podemos echar. Cuando das de comer, cuando sanas al enfermo, cuando te pones del lado de ese hombre pecador que no conoce a Dios y le vas llevando suavemente, le vas anunciando la palabra de Dios. Esos son los medios de comunicación. Ustedes. ¿Y cuántos de los que están viendo ahora mismo la tele, sepan, pueden dar ese testimonio? ¿Cuánta gente yo escucho? Llevo cinco años, gracias a la televisión, ¿cuántos han vuelto a Dios? ¿Cuántos, sepan? Y muchos, algunos de ustedes vienen incluso desde Hunter, vienen desde lejos hasta de Cerro Colorado a la misa. ¿Por qué? Porque mediante los medios de comunicación han encontrado a Dios. Y ya no lo quieren soltar, fíjate. Y esto hay que seguir haciéndolo crecer. Ese es el incendio que Dios trae a este mundo. Jesús alguna vez dijo, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si no que arda? ¿Qué fuego? Es el fuego de la caridad. Es el fuego de aquel que hace el bien incansablemente. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a amar, no solamente el próximo domingo, sino todos los domingos, todos los días de nuestra vida. Y que de nuestra parte, de tu parte concreta, concreta, cada uno de nosotros, que estés tú incendiando este mundo con el amor de Dios. Es lo que Dios nos pide. Porque mira, a veces echarle la culpa, que si los ricos, que si las minerías, que si las empresas, es lo que ha dicho el Papa también. Esas luchas ideológicas de nada han servido. De nada han servido. Aquí también ya hemos visto, cuando quisieron los terroristas, ciertamente, hay un punto básico que podemos ir a razonable. Decían que había mucha pobreza, y de verdad, había mucha injusticia. Pero el odio no siembra amor. Siembras odio, cosechas odio. Y la muerte, las armas, no han cosechado sino odio, rencor en el Perú. Y la revolución que quiere la iglesia y que ha querido siempre es la revolución del amor. Siembras amor, tú y yo, y cosechas amor. Cosechamos, cosechamos bien en nuestro pueblo también. Y no solamente en nuestro pueblo, sino también en Dios. ¿Qué es lo que más queremos? Porque es para lo que el Señor nos ha puesto en este mundo. Sembrar amor en este mundo. Para eso suscitó su iglesia. Para eso envía a los apóstoles. Para eso les dice, tienen que vivir pobres, sin pan, sin alforja, sin dinero. Incluso sin sandalias de repuesto, sin túnica de repuesto. Porque ustedes tienen que poner aquí, hacer presente que hay un Dios que ama. Y donde Dios entra, entra la verdadera alegría. Nada más queridos hermanos, vamos a continuar con la Santa Misa.